...metros, partida, la largada es bastante pareja y sale el corchito por el centro de la pista y el caballo Wiri Wiri, pegado a la baranda interior, viene ahora a ocupar claramente el primer lugar. Wiri Wiri, el campeón del hipódromo de Maracaibo está al frente, el corchito pelea el segundo con Canaúca y King Albert, mientras que el favorito Ristre anda en el último lugar pero bastante cerca. ...dominando Wiri Wiri, el campeón del Zulia, el clásico Francisco de Miranda en el segundo puesto, continúa muy bien colocado el corchito, 23-1 los primeros 400 metros y el corchito ataca a Wiri Wiri, mientras que Ristre se coloca en el tercero, King Albert continúa en el cuarto y en el quinto y último, se queda ahora el caballo Canaúca. Wiri Wiri, dominando el clásico Francisco de Miranda, pero el corchito y King Albert se le vienen encima, mientras que Ristre ocupa claramente el cuarto lugar pegado a la baranda interior. Es King Albert, el que viene a pelear con el caballo Wiri Wiri, mientras que Ristre aprovecha la lucha para colarse pegado a la baranda interior. Ristre por dentro contra Wiri Wiri en 46-1 los 800 metros, entran en la recta final y el potro Ristre, el pupilo de Daniel Pérez, domina ya el clásico inauguración Francisco de Miranda. El corchito viene con Wiri Wiri y King Albert para el segundo, Ristre está solo en la punta, King Albert por fuera para el segundo lugar, los 1200 en 1-11-3 y no puede perder Ristre con Jesús Márquez. Los galopó el potro Ristre, ganó Ristre el clásico Francisco de Miranda. Segundo Wiri Wiri, en el tercero King Albert, cuarto el corchito, quinto y último Canaúca.